7 y 46 minutos de la tarde en Canarias, esta sintonía cada jueves, noticias que tenemos ya por aquí a Carlos Guillermo Domínguez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eva. Para hablar de economía, ¿qué noticias destacamos hoy, Carlos? Bueno, pues mira, pues destacamos varias. Jornada en verde en los mercados europeos, también domina el verde. En estos momentos en Wall Street, aunque hay que recordar que no ha cerrado la sesión de hoy. Y hay que destacar que el oro ha caído por debajo del precio psicológico de los 1.800 dólares. También tenemos que destacar en cuanto a nuestro país que el Tesoro Público Español ha logrado colocar hoy 6.115 millones de euros en varias denominaciones de deuda a medio y largo plazo, que en casi todos los casos han salido, eso sí, a un mayor interés, incluidas también las obligaciones a 10 años por las que el organismo vuelve a pagar a los inversores. Algo que no había pasado porque hasta ahora las pujas que hacía el Tesoro vendían obligaciones a 10 años y salieron a un interés marginal del menos 0,016, mientras que hoy ese rendimiento ya ha estado positivo, es del 0,172%, muy poquito, pero bueno, ya es significativo que ya paguen a los inversores, aunque sea esa pequeña cantidad. También hay que destacar que la COE va a poner en marcha un sistema de alerta que va a permitir a las empresas conocer cada día los procesos de licitación o convocatoria de subvenciones vinculados a los fondos europeos lanzados por cualquier administración. El objetivo de esto es acercar la realidad de los fondos a algo sencillo y fácil, según ha explicado la propia COE en un evento telemático. Y también hay que destacar que sigue coleando, Eva, todavía continúa coleando el asunto de Gain Stop y la red Reddit. Recuerda esa unión de pequeños inversores que provocó el alza de este valor. Pues si te parece, Carlos, vamos a analizar esta situación. Nos propones a Alberto Chang, que es trader, broker, escritor profesional especializado en mercados financieros. Y por si fuera poco currículum, también es consejero delegado de Trilogy Value, la primera academia de formación de traders de España que cuenta con titulación oficial. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes. Esta vez con los movimientos que han tenido lugar en Wall Street, ¿se puede decir que el pez chico se comió al grande? ¿Cómo puede ocurrir algo así? Sí, bueno, a ver, la verdad que está haciendo esto prácticamente historia. De hecho, con todo el tema de los Wall Street Bates, los foros de red, que, bueno, para la gente que no lo conozca mucho, es decir, que sería una especie de foro coches de España que se han reunido en Estados Unidos millones de pequeños inversores y que a través de las redes sociales, a través de los foros, se han unido todos para intentar disparar y mover valores. Algo que más o menos en los fondos de inversión se ven haciendo de toda la vida y parece ser que ahora efectivamente empieza a ser una batalla más de tú a tú. Es decir, que muchos pequeños inversores se unen y empiezan a ganar un poder que antes estaba solo destinado a fondos de inversión para poder mover mercados. Entonces, ahora mismo, pues la verdad que empieza un 2021 muy apasionante y un 2021 que ya empiezan ahora a intentar atacar este grupo de inversores diciendo que es manipulación de mercado, diciendo que, bueno, que se van a intentar desmontar, que la SEC está en medio. Pero no nos engañemos. Esto, aunque la manipulación de los mercados desde el punto de vista de información privilegiada es un delito, esto es complicado llegar a determinar que así lo sea. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede ser libre en un foro de hablar, de decir que a mí me gusta este valor y lo voy a comprar. Si esa persona tiene, supongamos, dos millones de seguidores, como hoy, por ejemplo, Elon Musk, el CEO de Tesla, este grupo de Wall Street Bet, comentaba, yo ayer mismo, incluso hasta entré en Dogecoin, la criptomoneda del famoso perro, que es un poco así cómica, pero está ahí, dando movimientos, lo posicioné, el mercado está arrancando y luego Elon Musk, después de que The Wall Street Bet anunciara que le gustaba, que estaba intentando disparar esta criptomoneda, simplemente Elon Musk hoy a las ocho y media de la mañana, por española, puso una imagen de un perro subiendo la luna, disparó Dogecoin de un 20 o un 70%. Es decir, este es un poco el grado máximo de especulación que estamos ahora mismo, único hasta este siglo XXI y que se empezó prácticamente hace un mes, y eso está cambiando mucho, mucho a Wall Street y los mercados españoles también. ¿Y en qué medida este tipo de movimiento que hacen los pequeños inmersores se pueden prever? Porque el de los grandes, el de las manos fuertes, sí, puedes más o menos preverlo, puedes más o menos visualizarlo con los gráficos, pero ¿estos de los pequeños inmersores, únicamente por las redes sociales? Sí, efectivamente, son por las redes sociales porque no nos olvidemos que ellos, este tipo de inversores, buscan el anonimato, en ese caso. Ahora, se pueden unir a través de redes como Twitter, de hecho la cuenta oficial de Twitter, de Wall Street Bets, pues bueno, a mí personalmente me empezaron a seguir hace poco en este caso, siguen hacia diferentes inversores de todo el mundo, y tienen, pues en este caso, Telegram, Twitter, cuentas, y empezaron obviamente en Reddit, que es una especie de foro, se unificaron ellas a tiempo, pero ¿qué ocurre? Que empezó a saltar la noticia a través de GameStop, cuando la empresa de videojuegos hace prácticamente un mes, grandes fondos de inversión, estaban posicionados bajistas para intentar hundir la empresa y ganar a la baja, este tipo de inversores, por lo que sea, decidieron empezar a comprar GameStop, entró un volumen masivo de compras ahí, dispararon la compañía más de un 1000% en prácticamente pocas semanas, y claro, esto ya no solo provocó que esa subida, obviamente, fuera noticia per se, de que hubiera una subida brutal, sino que la noticia fue que pequeños inversores hicieron perder millones de dólares a grandes fondos de inversión que estaban cortos, y que lo que no se esperaban, obviamente, era una entrada masiva de dinero, porque hasta este momento, era como que el pequeño inversor no tenía poder individual por su capital, pero la acumulación de pequeños inversores tiene gran poder, esto se puede ver exactamente igual, y justamente, parece el 2021 prácticamente una profecía, pero ¿en qué estamos ahora mismo con la gran pandemia? Con un coronavirus, un coronavirus que tiene poder en conjunto, es un virus microscópico, individualmente uno no hace nada, pero en su conjunto hace mucho daño, pues imaginemos esto a nivel de pequeños inversores, que alguien invierte 5000, otros 10.000, otros 1000 euros, otros 500, individualmente no tiene ningún poder, pero si en un foro dos millones de personas siguen, y alguien dice, oye, me gusta tal, y hay alguien que de alguna manera, un pastor que puede guiar, pues esto puede provocar una estampida, y ya para ponerle la guiña al pastel, si personas como Elon Musk, pues de vez en cuando le hace un guiña a este tipo de grupos de inversor, ¿para qué queremos más? Ya tenemos todo, ya solo faltaría ahora 10 pesos, que va a dejar como Amazon ahora en verano, me dio una retirada, a lo mejor se une ahora aquí a animar un poquito el cotarro, lo cual sería impresionante. Y aquí en España, retomando esa pregunta de Carlos de las redes sociales, parece que se están uniendo pequeños inversores por medio de Telegram, ¿qué recorrido puede tener nuestro país este tipo de movimientos? Aquí depende un poquito de qué valores se puedan llegar a coger. Quiero decir, ¿por qué? Porque este tipo de movimientos funcionan en valores poco líquidos. Todo el mundo lo tiene que entender, ¿qué es un valor poco líquido? Un valor que habitualmente mueve poco dinero. Imaginemos un valor que mueve 40.000, 50.000 euros en bolsa al día. Esto, para que nos hagamos una idea, un valor del IBEX 35 puede mover 200 millones de euros en un día. Y otros valores que igual mueven 50.000 euros, 60.000 euros. Imaginemos que ese valor que mueve 50.000 euros le entran 2 millones de euros de compra. Obviamente, normalmente igual no hay tantas acciones a la venta, entonces ese valor lo que hace es dispararse un 30-40%. En España, en distintas partes del mundo, pues mucha gente lo que está buscando es hacer agrupaciones de este estilo. Bueno, si van a ser útiles, si no van a ser útiles, si van a tener efectividad, pues va a depender mucho de si se sabe coordinar, quien lleve este tipo de grupos. Y luego, si hay mucha masificación de grupos, eso puede ser un error. ¿Por qué? Porque supondría que mucha gente esté en diferentes grupos y no tengan uno, un peso específico. Es decir, que prácticamente puedan perder poder al haber cada persona intentar crear un grupo determinado. Ahora bien, si hay un grupo coordinado, organizado y que de alguna manera, pues bueno, oye, pues analiza y gente le sigue, sí que podría tener importancia en ese aspecto. Pues muy bien, Alberto Chan, consejero delegado de Trilogy Value, la primera academia de formación de traders de España, que cuenta con titulación oficial. Le agradecemos que haya estado esta tarde en Canarias a las 6, en Canarias Radio. Un placer, la verdad, para mí también. Un saludo. Un saludo. Y a ti, Carlos Guillermo Domínguez, gracias como siempre por hacer posible esta sección de economía en Canarias a las 6. Pues nada, un verdadero placer y les emplazo a las 12 de la noche a la buchaca, que hoy vamos a hablar de las nuevas formas de pago, estilo Visum, que bueno, todas las... Que triunfan mucho, todas las estamos utilizando. La verdad que sí, y lo que viene en el futuro. Pues no nos perdemos la buchaca tampoco, Carlos, gracias. Nada, un saludo.